¿Debemos hacer por nuestra familia España? No tengo la menor idea. ¿Tienes ideas? Estoy segura que siguieron sorpresos. Me cae bien. ¿Debemos hacer una fiesta? Sería buena idea. ¿Dónde? ¿Debemos hacer a la casa? Oh, no, la señora ya ve ayer. Estoy de acuerdo. Podemos ir al restaurante. Vale. ¿El señor le gusta la comida italiana? Es cierto. El restaurante cerca del río es bien. ¿Tenemos dinero lo suficiente? Ojalá que sí. Podemos contar tarde. ¡Hagámoslo!